Estamos muy contentos, mi hijo Gary y yo, de estar con ustedes en su maravilloso país. Quiero presentarles a mi hijo Gary, por favor, póngase en pie. Él es el mejor predicador de lo que yo soy. Hemos estado orando mucho por estas reuniones. Y ustedes han visto el letrero, la renovación de nuestra pasión por Cristo. Pero no podemos renovar nuestra pasión por Cristo mientras no entendamos cómo Dios puede llevarnos a esa experiencia. Y nos da mucho gusto también que usted haya traído a su esposa con usted. Dios nos va a ministrar durante estos días especialmente a las esposas. Si están ustedes aquí y van a estar durante todo el tiempo, yo les prometo que el Espíritu Santo va a venir al encuentro de ustedes de una manera especial. Estamos dedicándonos a este ministerio de conferencia con pastores. En conferencias con pastores en todo el mundo. Y muchas veces ustedes van a escuchar estas palabras. Esta conferencia va a ser diferente. Pero cuando llega al final de la conferencia, solamente llegan a pensar o darse cuenta que ha sido diferente, si el Espíritu Santo ha obrado en ellos de una manera especial. Si no ha pasado eso, si no estamos permitiendo que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, será una pérdida de tiempo. Pero el Santo Espíritu está con nosotros aquí. Y nos va a ministrar tanto a mí como también a usted. Venimos a ustedes como norteamericanos. Nosotros vivimos en el horrible Estados Unidos. Pero venimos más bien como embajadores ante ustedes de Cristo. Yo no he sido un profeta. Soy uno de sus observadores. Más bien, yo vengo como un heraldo, como un anunciador. El Señor tiene muchos heraldos aquí en su país. Y hay grandes, verdaderas profecías que han venido. Y ellos sí van a tener un verdadero mensaje que predicar. Pero vamos a predicarles, vamos a hablarles muy sinceramente durante estas reuniones. Tenemos miles de personas orando por estas reuniones. Están interesados en lo que pasa en Perú. Y yo quiero que ustedes sepan antes que empecemos que Dios no se ha olvidado del Perú. Que no se ha olvidado de ti. Yo le estaba preguntando al Espíritu Santo, ¿qué voy a predicar en el Perú? Yo necesito una palabra del mismo trono. No de mi propio corazón. ¿Qué me dices? Y estas son las palabras que yo escuché. Tú vas a traer un mensaje. Que Dios no se ha olvidado del Perú. Y yo lo creo con todo mi corazón. Y yo creo que tú también lo creas en tu corazón. Déjeme decirle qué va a pasar. Hemos estado viajando por todo el mundo en los últimos dos años. Europa se está volviendo cada vez más secular. Algunos pastores nos contaron que solamente tuvieron un convertido en todo el año. Pero Dios está todavía obrando. Y los pastores están orando. Y hay una hambre. Pero Dios está haciendo más aquí en Sudamérica. Y en toda Latinoamérica. Que en cualquier otra parte del mundo. Y vamos a predicar el nombre del Señor. No tenemos nada que venderles. No tenemos algunas ideas específicas de cómo enseñarles a llevar la iglesia adelante. Hemos estado predicando por 55 años. Y todavía tengo que ir todos los días al Espíritu Santo para pedirle dirección. Si yo tuviera alguna nueva idea. Tiene que ser porque viene del Espíritu Santo de Dios. Entonces les vamos a dar la palabra de Dios. Y confiamos, confío en que cuando usted venga a estas reuniones. Que tú vengas, usted venga con este pensamiento en la mente. Señor, mi corazón está abierto. Quiero que me hables. Quiero que hagas algo en mi corazón. Y yo oro así, todos los días. Yo ya tengo 73 años. Tengo el pelo blanco. Y no me gusta viajar. Y yo le he dicho al Señor. ¿Por qué tengo que ir todavía? ¿Por qué hago esto? El Señor, tú más bien ya debieras venir. Y a menos que tú hagas algo sobrenatural. Yo ya no quisiera estar más en reuniones. Ya no quisiera escuchar otro sermón. Vamos a orar. Padre Celestial. Nos gozamos en conocerte. Nos llamamos, invocamos tu Santo Espíritu. Que venga sobre nosotros desde esta primera noche. Y que nos pueda hablar a cada uno de nosotros en este lugar. Señor, danos oídos para oír lo que tu Espíritu tenga que decirnos. Toma mi voz. Anointla. Úngela. Y úsala. Para llegar al corazón. Señor, estamos hambrientos. Estamos sedientos. De escuchar tu corazón. Habla claramente, Señor, a nosotros. Estos son días muy ocupados, peligrosos. Las cosas están pasando en este mundo. Y estamos viendo cosas que nunca antes han ocurrido, Señor. Entonces, Señor, necesitamos una voz tuya. Señor, toma esta reunión ahora. Ahora, habla de tu corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El Espíritu Santo me dice que no debemos mirar rostros. Porque no podemos leer rostros. Yo puedo conocerte. Yo puedo ver algo en tu rostro, una expresión. Y entonces, a través de tu rostro, tratar de conocer qué está pasando dentro tuyo. Y yo puedo decir, este es un hombre feliz, es una mujer feliz. No tiene problemas. No está desalentado. Las cosas seguramente le están yendo muy bien. De repente, nos conocemos así. Nos abrazamos. Y podemos sonreírle también, sonreírnos. Y también puedes pensar de mí, ese hombre no tiene problemas. Él no sabe lo que es la depresión. Él no tiene tiempos duros, difíciles. Pero no conoces mi corazón. No sabes por lo que Dios me está haciendo pasar. Y solamente Dios sabe por lo que tú estás pasando ahora. Entonces, no mires al rostro de las otras personas. Y el Señor me ha llevado a hablarles así esta noche. Y si tienes tu Biblia, estoy hablando del Salmo 77. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo 77. Vamos a leer los primeros 10 versos. Salmo 77. Primeros 10 versos. Salmo 77. Versos del 1 en adelante. Voy a leer para ustedes. Salmo 77. Dice así el Señor en su palabra. Si yo tuviera que ponerle un título a este mensaje. Sería así. Entendiendo. Entendiendo tu tribulación intensa, tu prueba intensa que estás viviendo. Si estás pasando por una prueba. Si estás pasando por una prueba. Si estás siendo probado. Tienes que entenderlo. No puedes experimentar una renovación en Cristo. Una pasión por Cristo. Si estás siendo probado. Si estás siendo probado. Si estás pasando por una prueba. Y estás pasando por una prueba. Y estás pasando por desaliento. Depresión. Depresión. Tienes que entenderlo. ¿Por qué Dios lo está permitiendo? ¿Cuál es el propósito de eso? Y a menos que no entiendas el propósito. No puedes renovar tu pasión por Cristo. Ahora quiero que escuchen atentamente a un hombre. Que sí está pasando por una prueba. Y mientras vamos leyendo. El nombre de este escritor es Asaf. He was a Levite. He was a singer. He was David's choir director for his worship. Era el principal director musical de David. He was a godly man. Era un hombre de Dios. He's a praying man. Y un hombre de oración. He sat at David's table. Y él servía o estaba muy cerca de la mesa de David. So he was ministered to. In other words, David was his pastor. En otras palabras, David era su pastor. Pero él llegó a pasar por un tiempo de prueba. Ahora sí vamos a leer entonces desde el verso 1. Salmo 77, verso 1 dice así. Con mi voz clamé a Dios. A Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio. Los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón. Y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria de los años de la diestra del Altísimo. Cuando leemos el verso 3. Dice, me acordaba de Dios y me conmovía. Mi espíritu se conmovía. Aquí dice aquí, yo lloraba, gritaba con mi voz. Y Dios escúchame. Él me escuchó. Eso fue lo que le enseñó David. David dijo, yo lloré, clamé delante de Dios y él me escuchó. David had been taught, teaching this man. I cried unto the Lord. He heard my voice. Y entonces él dice, él escuchó mi voz. And he delivered me. Y él me libertó. David wrote a song. Y entonces escribió la canción, el canto. And he gave it to ASAP. Y entonces se lo dio a Asaf. And he sang it to all of Israel. Y entonces Asaf lo cantó a todo Israel. And it was the story of his running from Saul. Era el momento cuando él estaba escapando de Saúl. To a city called Gath. A una ciudad que se llamaba Gath. Where he pretended to be a madman. Y cuando él pretendía estar loco. ¿Se acuerdan? And he had to escape with his life. Y entonces tuvo que escapar para no morir. And he came out with this song. Y entonces él vino con esta canción. He heard my cry. Él escuchó mi clamor. He brought me out of a pit. Él me sacó de esa tribulación. He delivered me. Y me libertó. And established me. Y me estableció. That was what he heard all the time. Eso fue lo que Asaf escuchó todo el tiempo de parte de David. In the United States. En los Estados Unidos. And I've heard it other places. Y también he escuchado en otros lugares. There's a teaching. Hay una enseñanza. If you are a man of a woman of God. Que si tú eres un hombre o una mujer de Dios. If you're walking in faith. Que si estás caminando en la fe. You will not suffer. Que no vas a sufrir. My daughter went to one of those churches. Mi hija fue a una de esas iglesias. She was married. She's married. Ella es casada. And she attended that church because it was the only church around her community. Y ella asistió a esa iglesia porque era la única iglesia en toda su comunidad. And they were teaching. Y esa fue la enseñanza. That even the Apostle Paul. Que aún el Apostle Pablo. Suffered because he didn't have sufficient faith. Sufrió porque no tuvo suficiente fe. My daughter got cancer. Y entonces mi hija le causó problemas esta enseñanza. When they found out. Cuando ella se dio cuenta. They asked her to leave and never come back. Ella pidió salir para nunca regresar. They said if you had faith. Dice si tú tienes fe. You wouldn't have cancer. No vas a tener cáncer. Y esa es una doctrina muy horrible. No está de acuerdo a las Escrituras. Este es un hombre justo. Aquí lo tienen. Aquí está un hombre que creció junto a otro hombre que decía. que Dios escuchaba sus oraciones. Aquí está un hombre que vivió al lado del sufriente David. Y ahora le toca a él vivir su propio tiempo de sufrimiento. Y él dice, bueno, ahora no sé cómo pasar este momento. En el contexto de la Escritura. Dice, no puedo dormir. No encuentro consuelo. Nadie me puede hablar. Y quitar esta carga de mi corazón. Dice también que yo rehusé ser confortado. Y caí en depresión. Es un hombre desalentado. Y le voy a decir por qué. Dice, yo no encuentro consuelo en esto. Usualmente cuando un hombre de Dios o una mujer de Dios llegan al desaliento. Especialmente si ya están viviendo en depresión. Comúnmente no pueden llegar a decirte cuál es la razón. Es una combinación de elementos. Puede ser problemas matrimoniales. Problemas familiares con los hijos. De repente problemas financieros. Unfulfilled visiones. De repente visiones que no se cumplieron. Unfulfilled ministry. De repente ministerios incompletos. ¿Alguna vez has conocido lo que es la depresión? ¿Alguna vez has conocido lo que es la depresión? ¿Alguna vez has conocido lo que es la depresión? ¿Es llegar a un lugar? ¿Como que no puedes entender qué está pasando? ¿Que no puedes explicarlo? ¿Pero estás pasando como una prueba en tu vida? Nadie puede verlo en tu rostro. Algunas esposas aquí. Están pasando pruebas. De repente ni siquiera has hablado con tu esposo sobre esto. No hay un ser humano que lo pueda entender. Pero hay algo que sí te puede ayudar a vencer. Y vamos a llegar a esa prueba tan intensa. A cualquier lugar donde vayamos. Vamos a encontrar pastores con sus esposas. Listos para salir del ministerio. De 5,000 pastores en una reunión que tuvimos. 1,500 pastores con sus esposas vinieron adelante. Y en el mismo filo, en la misma límite de dejar el ministerio. En todo lugar donde hemos estado. Sin excepciones. Cientos. Y nadie lo sabe. Los líderes no se dan cuenta. Vienen adelante. Y confiesan abiertamente. Ya no puedo más. No puedo continuar. Y no puedo vencerlo. Y nosotros le preguntamos la razón. Y pueden haber muchas razones. Asaph mismo no nos da las razones. The question is asking. He's written. Asaph wrote 11 psalms. Asaph escribió 11 psalms. He says, why is my soul so upset? Dice, por qué mi alma está tan triste? Why am I downcast? ¿Por qué estoy de esta manera? Me encuentro así de esta manera. Why am I overwhelmed? ¿Por qué yo estoy como vencido por esta situación? I'm not talking about a lifestyle. I'm not talking about something that goes on and on and on. Yo no estoy hablando acerca de algo que se convierte como una rutina en nuestra vida. I'm talking about occasions or times in our ministry. Yo estoy hablando acerca de ocasiones y tiempos específicos en nuestros ministerios. Cuando el enemigo entra dentro del rebaño. Entramos en estos periodos y no los entendemos. Yo no entendí hace dos años. Cuando mi ministerio estaba ya pasando por una situación difícil. No entendí. Cuando mi esposa tuvo que pasar por otra operación. 24 operaciones. Yo no sé por qué hace dos años. Tuve que enterrar a mi nieto de 12 años de edad que murió con cáncer. Pero yo conozco estos tiempos de prueba. Yo conozco estos tiempos. Pero solamente Dios. I'll go through anything. And I will trust you. But you have to tell me what it's about. Me tienen que llegar a entender de qué cosa es lo que está pasando en la vida nuestra. You tell me the purpose. Me vas a decir el propósito. There has to be a lesson. Tiene que haber una lección. There has to be a reason. Tiene que haber una razón. ASAP went through this great trial Yendo a través de esta prueba tan intensa Viene a esta conclusión. Desechará el Señor para siempre Y no volverá más a hacernos propicio. Ha cesado para siempre su misericordia. Se ha acabado perpetuamente su promesa. ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Por favor, escuchen estas palabras son placenteras. Este hombre no está viviendo en pecado. Era un predicador laico. Él tenía su corazón para Dios. Él prensa toda la noche. Él vivía una vida de oración. Pero él llega a esta conclusión. Y está claramente expresado en el contexto. Dios me escucha. Pero no está respondiendo mis oraciones ahora. Él viene a esa conclusión. Por alguna razón, Dios se ha olvidado de mí. Dios respondió la oración de David. Yo veo alrededor mío otros que sí. Dios les responde su oración. Y creo que este es el principal ataque de Satanás contra los ministros el día de hoy. Ataca nuestra fe. Y en la respuesta a nuestra oración. No hay ninguno aquí. Que pueda o deba dudar que Dios oye su oración. Pero el enemigo vendrá. Y te va a llevar a dudar de esa verdad. Dios está respondiendo tus oraciones. Y este fue el ataque contra este hombre. Go ahead. Pray all night. Pero no estás viendo. ¿Dónde está la evidencia? ¿Dónde están las respuestas a tus oraciones? Then come the lies of the devil. Y entonces vienen a la mente las mentiras del diablo. God must have a controversy with you. Y empieza una controversia dentro nuestro. Must be sin in your life. Debe haber pecado en tu vida. Of course the Bible says. Por supuesto que la Biblia dice. Sin brings despair. Que el pecado trae desesperanza. Yes, it will bring depression. Por supuesto que nos puede llevar a la depresión. Pero ese no es el problema con la mayoría de nosotros. El problema del pecado ha sido resuelto. Dios no tiene controversia más con eso. Déjeme ir un poquito más profundo en esto. Mi hobby, mi pasatiempo. Es comprar y leer libros antiguos. De cien o doscientos años atrás. Ya tengo una colección de estos libros. These are the most godly men that walk this earth. Y había un hombre en esta tierra que vivió en esta tierra. Y mientras yo estaba haciendo mi estudio y mi preparación en oración. Y mientras yo estaba haciendo mi estudio y mi preparación en oración. Yo leí estas historias. Y los periódicos que captaron estas historias. Y les puedo decir que cada hombre de Dios ha pasado exactamente lo que ASAP está describiendo. La mayoría del tiempo puede que haya paz. Respuestas a las oraciones. Pero de repente, sin saber de dónde, Viene una nube. Viene una prueba intensa. Un amigo mío fasted por 21 días. Y yo sabía por las historias que había leído de estos hombres. Cuando diriges tu corazón a buscar a Dios. Tú preparas tu corazón. Y puedes experimentar esa hambre por Dios. Y empiezas a buscarle con toda la fuerza de tu corazón. Y ayunas. Y clamas a Dios. Y vas a ser probado. Y el diablo va a empezar a probarte también. Y yo sé esto. Después de 50 años en el ministerio he aprendido esto. Él estaba con un joven predicador. Y estaba terminando su tiempo de ayuno de 21 días. Y le dije, dime. ¿Qué estás pasando? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo pasaste este tiempo? People think, well, 21 días de despedida. Man, you had to move heaven and earth. Y dicen la gente seguramente que te observa. Has ayunado 21 días. Eres capaz de mover cielos y tierra. Y dice, ¿cómo tú lo sabes? ¿Has visto este pelo blanco? 52 años de ministerio. Tú has preparado tu corazón. Y el diablo inmediatamente empezó a combatirte. Él empezó a atar tus pensamientos, tu cabeza. Él dijo, I've already come through the test. Y has venido al momento de la prueba. Y yo confío en el Señor como nunca antes lo he hecho. Pero que a través de ese ayuno. Y cuando yo termine, las dudas salen de mi mente acerca de la existencia de Dios. Spurgeon, uno de los más grandes predicadores de todos los tiempos. Seguramente algunos de ustedes han leído sus libros. Él peleó por años con la depresión. Él se ponía en el suelo. Ways of discouragement would come upon him. Y venían olas de desánimo sobre él. I have two books by John Fletcher. Yo leí dos libros de John Fletcher. Él trabajó juntamente con John Wesley, uno de los fundadores del metodismo. Y John Wesley dijo acerca de este hombre, John Fletcher. Dice de este hombre, o dijo de este hombre, este es el hombre más santo viviendo sobre la tierra. Eso es hace 150 años atrás. Y John Fletcher confesó que cinco veces en su vida él fue probado de esta forma. Cuando el Espíritu le desanimó. Este hombre era tan santo que él caminaba en un salón y todo el salón entraba en silencio. Aún los pecadores se retiraban de él. Había un Espíritu de Cristo brillando a través de él. Pero cuando lees su historia estos testes vinieron a él. Este tiempo difícil vino a él. En esos tiempos él estaba más hungry por Dios. El infierno sabe cuando tú estás orando. El diablo sabe cuando tú preparas y dispones tu corazón para buscar a Dios. Y va a hacer todo lo que tenga a su alcance en el poder del infierno para decirte, hacerte entender que algo está mal en tu vida. Uno de mis escritores favoritos es John Bonar. Uno de mis escritores favoritos se llama John Bonar. Él murió ya hace 150 años atrás. Él era un hombre de oración que por su cama él solía orar al lado de su cama y al lado de su cama por tanto orar se habían formado dos huellas de sus rodillas. había dejado allí en el piso de madera ya dos huellas de sus rodillas. Orando por 30 años. Un tremendo pastor. Y cuando él murió su hija publicó su diario. Y lo estaba leyendo la semana pasada. y en sus años 70 escribió estas palabras. Y a través de todo su diario todo lo que tú oyes es acerca de Jesús y del poder de la oración de las buenas nuevas que vienen de parte de Dios. pero de tiempo en tiempo de 10 años y después otros 10 años él pasó por estas pruebas también. Y en esta prueba cuando él estaba en sus años 70 estas son las palabras que yo leí la semana pasada. Yo siento como que hay una sombra en mi camino en mi caminar. Dice Dios ya no me usa para salvar las almas como él solía hacerlo. Hay temor y hay incertidumbre que viene sobre mí ahora. mis amigos más cercanos ya no caminan conmigo. Mi corazón se hunde dentro mío. Yo me siento rechazado por la santidad que veo en otros pastores. Hay una nube ahora. Y a veces yo pienso que Dios ya no puede usarme más. Y yo leí eso. Y yo dije este es el hombre más justo, el hombre de oración que yo he conocido. y ahora encuentro que él se siente de esta manera. Porque él ha estado allí. Y yo sé también de lo que él está hablando. Él vino a pasar por todo esto. Y Dios empieza a trabajar dentro de él por qué permite estas cosas en nuestras vidas. Paul said this in Corinthians. Trouble came to us in Asia. We were pressed beyond measure. He said we gave hope. We gave up hope. We despair of life. And in the original Greek it suggests we didn't understand what was happening. Now Paul is a man of faith. He's a man who fast. He's a man who prays. but it comes this day. He calls it a heaviness through many temptations. Now some Bible commentators say that it was a combination of trials. Mental anguish. Because many in the church had turned against him. Because many of the churches had turned against him. They were lying about his character. Others say it was probably a sickness that came upon him. Others say it came after one of the shipwrecks. But what Paul is saying, I fell under such an agony, I didn't think I would make it through. I could with this agony try to survive and to survive through it. There was a missionary that left the United States and went to the mission field. Hay un misionero que regresó a los Estados Unidos después de haber estado en el campo misionero. Tenía una visión poderosa del ministerio. Y recibió una palabra del Espíritu. Dios te va a usar de una manera poderosa para ganar muchas almas. Y él entonces fue al campo misionero. Muy contento. Buscando a Dios, orando mucho a Dios por su ministerio. Y después de cinco años. Él no veía resultados. No era aceptado por la sociedad. Y entonces se puso como una máscara. Y sonreía. Iba a las conferencias de misiones. Y dice que todas las personas alrededor de él. Hablaban acerca de las pruebas y los tiempos de prueba por lo que pasaban. Y dice que todas las personas alrededor de él. Pero dentro mío. Pero dentro mío. I'm going through a battle. Yo tenía una batalla. Doubting God's faithfulness. Estaba dudando yo mismo de la fidelidad de Dios. Going through a fiery trial. Yo mismo estaba pasando por una prueba intensa. Nobody knew what I was going through. Y nadie sabía lo que yo estaba viviendo. One conference I left and went home back to the mission station. Y entonces salí de la conferencia y regresé a la base misionera. And he said I quit. Y entonces dije renuncio. He went back to the United States. Él regresó a los Estados Unidos. He got a job driving a truck. Él consiguió trabajo como chofer de camión. Y nos envió una carta. Y me decía en esa carta, Pastor. He said I came to the conclusion. Yo llegué a la conclusión. That God had bypassed me. Que Dios de alguna manera me pasó por alto a mí. Mis oraciones no fueron escuchadas. Y parecía que Dios me había hecho estas promesas. And it was just a mockery to me. Pero que algo pasó y nunca se cumplieron. So no results. Entonces no había resultados. I saw nothing come to pass that I thought God told me. Yo no vi que pasara nada en mi vida de lo que Dios me había dicho. So I just gave up. Y entonces yo simplemente renunció. He came to Times Square Church. Y entonces llegamos al tiempo de la iglesia. Y el Espíritu Santo vino sobre él de una manera muy especial. Y Dios renovó su llamamiento. Pero él dijo dos cosas. He said I felt that God had hung me out like a sheet on a wire. Just let the wind dry me out. Yo sentí como que Dios me había puesto como una hoja de papel se pone a secar para que el viento le dé por todos los lados. Y la otra cosa que él dijo. La razón por la que yo renuncié. Cuando estaba pasando por esa prueba tan intensa. Yo descubrí. Que yo no había estado con la palabra de Dios lo suficiente. Que yo más bien me había apoyado sobre mis emociones. Y no tenía raíces en la palabra. Y cuando vino el viento de tormenta y el tiempo de prueba. I just quit. Simplemente renuncié. Y he said I've regretted it ever since. Y yo dice yo ahora desde que eso ocurrió yo me siento como triste. No, my Bible said Jesus is touched with the feelings of our infirmities. La Biblia dice que Jesucristo afecta nuestros sentimientos. I don't know what or why God had me speak this kind of message tonight. Yo no sé cómo mi esposa permitiría que yo pueda predicar este mensaje en esta noche. But in prayer this afternoon. Orando en esta tarde. When I was not arguing with God but just wondering. No estaba arguyendo con Dios solamente preguntándole. The Holy Spirit spoke so clearly to me. El Espíritu Santo me habló de una manera muy clara. That there would be numbers of men and women here tonight. Que habrían muchas personas, hombres y mujeres aquí en esta noche. And nobody knows. Que nadie sabe. But you. Pero tú sí. But you are facing. Que estás encarando, estás viviendo. A trial. Una prueba. And there are some of you. Y algunos de ustedes. This does not apply to me. Dicen, bueno, esto no tiene que ver conmigo. But I would suggest. Pero yo les sugiero. You get this tape. Que tome este momento. And keep it. Y sí, lo guarde. For what may be coming. Para lo que viene. And the Lord may be preparing you. Y el Señor le va a ir preparando. So that you will understand. Para que usted pueda llegar a entender. Oh, I have pastors that pastor great churches. That I talk to. Pastores. He hablado a pastores en iglesias muy grandes. And I have godly pastor friends. Y hemos sido como pastores para ellos. And when they get honest. Y cuando ellos llegaron al punto de ser honestos. They begin to acknowledge. Ellos empezaron a agradecer. The temptations. Que a reconocer que las tentaciones. And the tests. Y las pruebas. That no one knows about. Que de las cuales nadie sabía. But God himself. Más que Dios y el mismo. I'm speaking to some now. Y entonces yo estoy hablándoles acerca de esto ahora. You are not depressed. De repente no estás deprimido. You believe God answers prayer. Tú crees en las respuestas de Dios a tus oraciones. You have never doubted God being with you. No dudas que Dios está contigo. But there's a spirit of discouragement. Pero hay un espíritu de desánimo. It's not depression. No es depresión. But it's something you've prayed about. Es algo sobre lo cual tienes que orar y considerar. Something you're going through. Algo sobre lo cual tienes que experimentar. I can't explain it. You can't explain it either. Yo no puedo explicarlo. Tú tampoco puedes explicarlo. Jesus turned to Andrew and he said my soul is troubled. Jesús mismo habló acerca de su experiencia diciendo mi alma está atribulada. In the original Greek it says my soul is agitated. Y dice en el término original griego sería mi alma está agitada. Jesús también pasó por estos momentos. ¿Qué dijo Él en la cruz? Dios, ¿por qué me has desamparado? Es el pacto de Cristo. Él sabía el propósito de la cruz. Él lo sabía desde la fundación del mundo. Pero en su cuerpo humano, en su carne humana. Él está buscando una razón. Es el grito del hombre en la cruz. ¿Es esto lo que Dios, mi Padre, está haciendo? Mi hermano, mi hermana, mientras ustedes empiezan a atender estos asuntos en su propia vida. Hay un propósito divino. Dios tiene una razón por la cual Dios lo permite. Y hay una razón, aunque no podamos decir ni una palabra. Dios puede resolver los problemas de matrimonio. Él puede salvar a tus hijos en el tiempo de Dios. Él puede resolver en un momento todos tus problemas financieros. Ese dolor físico o esa enfermedad por la que estás pasando. Él solamente tiene que hablar una palabra y está hecho. En solamente un momento de tiempo. En una semana, en un mes. Él puede hacer que la gente empiece a asistir a tu iglesia. Pero algunos de ustedes han estado orando. Y de repente han recibido alguna palabra de parte de Dios. Pero se han sentido tan solitarios. O ha sido tan largo ese tiempo. Que ha significado ya un tiempo de prueba. ¿Cómo podemos salir de estos momentos de prueba y tribulación? Asaf y David lo hicieron recordando los hechos de Dios. They said, I remember the days of old. Y dice, yo recuerdo los días. I remember the past miracles. Recuerdo los milagros del pasado. Now that's a wonderful thing to do. Y ahora, hay una cosa buena que sí se puede hacer. When you're going through a trial. Cuando pases por una prueba. And your ministry is being tested. Cuando tu ministerio está siendo probado. And your home is being tested. Y tu casa está siendo probada. It's wonderful to remember how God has worked in the past. Es maravilloso recordar como Dios ha obrado en el pasado. We are commanded by the Bible. Estamos urgidos por la palabra de Dios. You shall remember all the way the Lord has brought you. Que recuerdes de donde te ha traído el Señor. Be careful that you do not forget. Ten cuidado de no olvidarte. And that's Old Testament. Eso es el Antiguo Testamento. We should be doing that. Debemos estar haciendo eso. But see, Asaf came through this test. Pero Asaf vino a través de esta prueba. And he came out of it. Y pasó por esta prueba. And you read some of his psalms after this. Y entonces después de esto vas a leer algunos psalmos que él escribió. Y vas a encontrar que él ahora está caminando en paz en su Espíritu. But nowhere do you find that he can explain what he went through. No encontramos como él llegó a explicar todo esto. The last verse of that chapter. El último verso de ese capítulo. He said his footsteps cannot be known. Dice, ¿quién puede conocer sus pasos? Sus pasos no son conocidos. If you go to Asaf. If you have been to Asaf. Si fuéramos Asaf. Say, how, how, what did you learn? ¿Cómo tú aprendiste? How could you have said what you said? ¿Cómo puedes, pudiste llegar a decir lo que dijiste? You said God forgot you. Decías que Dios te había olvidado. God doesn't answer me anymore. Que Dios ya no te respondía más. What caused you to say that? ¿Qué te llevó a ti a poder decir esto al final? What was going on in your heart? ¿Qué estaba pasando en tu corazón? Why did God allow you to go through such a test? ¿Por qué Dios permitió que pases por tal prueba? In his only answer. ¿Y hay una sola respuesta? His footsteps are unknown. Dice, tus pisadas no fueron conocidas. But that's not New Testament gospel. Eso es el Evangelio del Nuevo Testamento. The scripture makes it very clear. La escritura lo pone muy claramente. That in the New Testament. Que en el Nuevo Testamento. When the Holy Ghost fell upon mankind. Que cuando el Espíritu Santo vino sobre la humanidad. Our eyes had been opened, the scripture says. Que los ojos espirituales iban a ser abiertos a las escrituras. And those things that were hidden. Y aquellas cosas que fueron escritas. Things that prophets wanted to look into. Que seríamos capaces de mirar en esas cosas que habían sido escritas. Las buenas cosas de Dios. Todas sus promesas. And all of his testings. Y todas sus pruebas. Are now shown to us by the Holy Ghost. Y ahora pueden ser mostradas. Todas estas por el Espíritu de Dios. I had a man in my church. Yo tengo un hombre en mi iglesia. A businessman. Es un hombre de negocios. Él perdió su trabajo muy bien remunerado. Tuvo problemas también en su matrimonio. Y vino a caer en una profunda depresión. Y estaba viviendo en esto como tres meses. Yo traté de aconsejarle. Yo oré por él. Ya casi no sabía qué más hacer por él. Era un Asaf moderno. Y él vino un día a verme. Y dijo, debo hablarle, pastor. Ya no quiero pasar por esto más. Ya no quiero vivir un solo día más. A menos que no entienda que hay un propósito en él. Dime. Ahora aconsejame. Que Dios tiene una razón. Bueno, ¿cuál es esa razón? Si hay una razón. I can take it. Yo puedo tomar esto. Y puedo cargar con eso. Pero so far. Puedo ir tan lejos. I see no reason for this. Si no veo que algo bueno va a salir de todo esto. Pastor, ¿qué se trata todo esto? Y encontré la respuesta. En 2 Corintios, capítulo 1. 2 Corintios, capítulo 1. ¿Están todavía conmigo? Amén. 2 Corintios, capítulo 1. Empezando en el verso 3 hasta el verso 10. 2 Corintios, capítulo 1. Empezando en el verso 3 hasta el verso 10. Dice así la palabra de Dios. A los que están en cualquier tribulación. Por medio de la consolación. Con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. Así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque hermanos, no queremos que ignoreis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Fíjense lo que está diciendo este hombre santo. Dice, problemas vinieron a nosotros. Dice, fuimos como aplastados. Más allá de nuestras fuerzas. Perdimos aún la esperanza de conservar la vida. Dice, ¿por qué? Dice, para que no confiásemos en nosotros mismos. Dice, vamos al verso 4. Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Para que podamos también nosotros consolar en cualquier tribulación. Pastor y esposa de pastor. Escuchen atentamente. Si vas a buscar a Dios, tu vida es como un laboratorio de prueba. Tienes que enfrentarlo. Tienes que enfrentarlo. Este tipo de cosas, de experiencias, tienes que vivirlo. Para que cualquier persona en cualquier situación de problemas que estén pasando. Pueda venir a usted con esa prueba. Y usted pueda tener una palabra. No es teología. No es algo que se puede leer en un libro. Es algo que tú mismo has probado. Y Dios te va a llevar a esa experiencia. As I told you two years ago, I buried my 12-year-old granddaughter. Yo hace dos años, fui cerca de mi hija, va a contar una historia acerca de su hija. I have four children in the ministry. Tuve cuatro hijos en el ministerio. Tengo cuatro hijos en el ministerio. And I had 11 grandchildren. Y ahora un nieto en el ministerio. And it was a hard time. Y estaba él pasando por un tiempo difícil. It was a testing time. Era un tiempo de prueba. Now that's two years ago. Hace dos años atrás. And my daughter Debbie, her mother. Mi hija, su madre. Went through a great trial. Estaba pasando por una terrible prueba. But the Spirit of the Lord gave anointing. Pero el Espíritu del Señor la ungió de una manera especial. And the Holy Ghost comforted. Y el Espíritu Santo vino y le confortó. And a few months ago, she was in a shopping mall. Y hace unos meses atrás, ella estaba en un centro comercial. Y vio a una mujer que estaba llorando. Y entonces mi hija fue a hablar con ella. Y le dijo, ¿puedo ayudarle? Y ella le dijo, no. No entenderías. Y ella le dijo, pruébala. Y ella le decía, pero ¿cómo puedes ayudarme? ¿Cómo podrías hacerlo? Y entonces la historia era que su hija estaba muriendo. Y tenía ocho años de edad. Y entonces mi hija puso sus brazos alrededor de ella. Y le dijo, yo sé por lo que estás viviendo. Y ella le contó la historia de Tiffany, su hija. Y entonces esta mujer empezó a abrir su corazón. Yo les digo a las esposas esta noche que están aquí. Que yo sé esto en mi corazón. Algunos de ustedes están llevando dolor en sus corazones. Tal vez puedan ser problemas con el matrimonio. Tal vez algún hijo. Tal vez algún nieto. Tal vez problemas financieros. Tal vez te sientes rechazada. No sé exactamente de lo que sea. Pero el Espíritu Santo que está aquí en esta noche. No se ha olvidado de ti. El apóstol Pablo dice. En realidad, quiero leerlo a ti palabra por palabra. Voy a leerles palabra por palabra. Beloved, don't think it's strange concerning this trial that's come on you. El apóstol Pedro, más bien, es el que está hablando diciendo. No piensen que les ha sobrevenido alguna cosa extraña. This trial which has come to test you. Esta prueba viene como para probarte. As if some strange thing is happening to you. No pienses que algo extraño te está ocurriendo. Oh, it's not strange. No es extraño, mi hermano. You would be surprised. Tal vez te sorprendas. If you knew. Si tú supieras. What others around you are going through. Todo lo que los otros alrededor tuyo están viviendo. And you would find I'm not the only one suffering. Te darías cuenta que no eres el único que estás sufriendo. I'm not the only one who needs a miracle. Que no eres el único que necesita un milagro. And before I close. Y antes de yo terminar. Y confiando que hemos hablado en la unción del Espíritu Santo. Estoy hablando a pastores. Quienes aman al Señor de veras. Pero que han venido a desanimarse por alguna razón. Un profundo desaliento en su corazón. Y cuando ustedes vinieron a estas reuniones. Cuando viajaste hasta venir aquí. Había tal vez una oración quieta en sus corazones. Dios, tócame. Tal vez muchos de ustedes esta noche aquí. Necesitas un toque fresco. Tal vez necesitas saber. Que Dios sabe lo que estás haciendo. Y con esto terminamos. Tengo un amigo en Canadá. Tiene hace ocho años. Tiene ocho años de edad. Es un verdadero profeta. Es casi como un profeta del Antiguo Testamento. Él es un hombre de Dios. Y entonces yo le pregunté un día. ¿Por qué las personas no saben acerca de ti? Él es un carpintero. Él hace muebles. Y habla ocasionalmente. Yo estuve en una de esas reuniones. Es impresionante lo que uno puede escuchar cuando él habla. Y yo le pregunté. ¿Por qué no estás hablando por todo el mundo? Él me miró con un sonriso. Él me miró con una sonrisa. Él dijo Dios tiene mi número telefónico. Él conoce mi dirección. Si Él me quiere, Él me va a llamar. Dios sabe tu número telefónico. Él conoce tu dirección. Él conoce cada clamor que tú has hecho delante de Dios. y yo creo que Dios responde las oraciones vamos a ponernos en pie por favor eso es lo que quiero decirles esta primera noche de nuestra reunión juntos yo no creo que Dios me diga mentiras yo conozco al Espíritu Santo desde hace mucho tiempo y Él nunca me ha engañado un ratito por favor quiero hacerle una invitación porque yo quiero orar por aquellos que vamos a hacer la invitación algo de lo que yo he dicho esta noche que vino directamente a tu corazón del Espíritu de Dios que Dios si Dios trajo una palabra suya a tu corazón este es un mensaje muy simple que yo he predicado hemos estado orando en las últimas semanas Dios me ha estado hablando a mi corazón la primera noche tiene que pasar yo quiero sanar yo quiero curar espíritus yo quiero sanar pastores y sus esposas para que el resto de las reuniones que podamos descansar en el Santo Espíritu gracias por ver el Espíritu gracias por ver el Espíritu